What's up gente, mi nombre es Lab y este es el intro ¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Lab Responde Básicamente voy a responder todas las preguntas que he visto en los comentarios que creo que son muy interesantes Y que aportan mucho valor a nuestra comunidad Así que, comencemos con el video Nos pregunta un suscriptor Si compro un producto que cuesta 195 dólares y con free shipping Entonces solo tendré que pagar por esos 195 Y no tendré el problema de que haya algo que lo lleve a 200 dólares en el proceso de llegar al país Y obviamente, ¿solo me faltará pagar lo que me cobra el courier por libra? Esto es una pregunta muy interesante Y para eso vamos a utilizar un ejemplo tácito Para que entiendan cómo funciona Recuerden, todos los artículos que cuesten por encima de 200 dólares van a pagar impuestos El 18% de impuestos en el caso de ser un artículo tecnológico Dígase una computadora, un celular, una tablet, cosas por el estilo En este caso, no influye el costo del shipping Es decir, si usted tiene un producto que cuesta 199.99 dólares Y el shipping es de 10 dólares Su factura no va a salir con 210 dólares Por tanto, aduanas entonces no le va a cargar impuestos sobre los 200 dólares al producto Recuerden, el shipping se calcula aparte del valor del artículo Porque esto es estipulado en la ley No se unen, simplemente están separados ¿Ok? Entonces, en este caso, si compras algo de 199 dólares Solo vas a tener que pagar esos 199 dólares Obviamente, incluido lo que pesa el artículo en libras En tu curry, sin ningún tipo de inconveniente en este proceso ¿Ok? Espero haya respondido tu pregunta de una manera correcta Si tienes alguna otra duda acerca de la misma, escríbelo aquí en los comentarios Estoy para ayudar Esta es una serie de videos cortos que van a responder directamente a una pregunta hecha en los comentarios Es muy importante que escriban sus preguntas para nosotros poder responder entonces en esta serie Voy a responder y voy a tomar el tiempo de responder a cada una de las preguntas que ustedes tienen con un video Mostrándole exactamente cómo se hace para que todos podamos aprender Y podamos echar para adelante esta comunidad Gracias por el apoyo en los videos Así que suscríbanse, dejen su comentario Y hasta luego